Una de las calles con los cachorros Manuelita, Soquete y Ratito Está lleno de bueyero Chapi Ya vivimos para el pueblo Está re duro el piste Está pesado el soquete o se ha golpeado Andá buscala Andá buscala Andá buscala La van a matar Calculo El conejo El conejo de verano Con los tres cachorros 10 10 11 meses Allá La mierda Vamos Manuelita Vamos Manuelita Chapi Vamos Manuelita Ajá ratita vieja Vamos Soquete ¿Qué pasa con vos? ¿Qué pasa con vos Soquete? Mate esa libre Basta Chapi Vamos Manuelita vieja nomás Aprende ¿Qué pasa con vos? ¿Qué pasa con vos? ¿Qué pasa con vos? ¿Cómo se hace? ¿Qué pasa con vos? ¿Qué pasa con vos? Gracias por ver el video.